mayo del 2024. Y bueno, les quiero mostrar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo usted lo puede hacer. La compañía se llama NBU, ¿verdad? Más adelante les voy a profundizar un poquito más al respecto. Lo primero que quiero que usted sepa es esto, que es el cuadrante del flujo del dinero. Póngame aquí en echar, por favor, un sí o póngame aquí en echar un no. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el cuadrante del flujo del dinero? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el cuadrante del flujo del dinero? Vea, el cuadrante del flujo del dinero se lo quiero explicar por qué. Porque basado en este cuadrante es cómo las personas generan dinero alrededor del mundo. No me importa quién sea usted, no me importa en dónde esté usted conectado, usted está en uno de estos cuatro cuadrantes. En el lado izquierdo es donde está el 95% del dinero de las personas. En el lado izquierdo está el 95% de las personas, pero escuche esto, solo se reparten el 5% del dinero. Es donde está la persona que tiene un empleo y es la persona que tiene un autoempleo. El empleado es como yo estaba en el call center, contestaba llamadas. Autoempleado, por ejemplo, toda mi vida fue mi papá. Él tenía que levantarse, tomar el auto, montarse en el auto, poner las llaves e irse a trabajar. Les hago una pregunta muy sencilla para el empleado y el autoempleado. Si yo decía hoy no quiero ir a trabajar a mi empresa. Si mi papá decía hoy yo no quiero ir a andar en auto. Comíamos? Generábamos dinero? Póngame aquí en el chat para que usted me vaya entendiendo por dónde va la cosa. Mi papá, si él decía no quiero trabajar hoy, ganaba? Si yo decía no quiero ir al call center, ganaba? No, no ganaba. Y por qué no ganaba? Porque en este lado usted tiene que trabajar, usted tiene que dar de su tiempo para ganar dinero. Y yo siempre tuve la creencia que dije ok, pero entonces si no es así, entonces qué puedo hacer? Bueno, y es poco a poco irse pasando al lado derecho del cuadrante. Cuál es el lado derecho del cuadrante? Donde están los dueños de negocio y los inversionistas. Acá que cómo funciona? El dueño de empresa tiene un sistema, tiene un negocio que trabaja para él, no él para el negocio. Él tiene un sistema montado que simplemente le genera ingresos. Les hago una pregunta. Ustedes creen que el dueño de Starbucks está dándole la vuelta a la torta de carne de la Big Mac? Bueno, que eso ni es carne, eso es un plástico ahí que le meten verdad a más dólares, pero no, él no es el que está dándole la vuelta a la torta. Él tiene un sistema trabajando para él. Y luego está el inversionista. El inversionista es la persona que toma el dinero y lo ve como soldados. Lo manda a la guerra para atraer más soldados. Ejemplo, usted viene, se compra unos apartamentos, se compra unas casas, las pone en renta y toda la renta que le genere, pues eso es un ingreso que usted tiene. ¿Qué significa esto? Usted tiene que ver la manera de pasarse del lado izquierdo al lado derecho. Lo más rápido posible. Esto es urgente, esto es de ya. Usted no espera mañana, para mañana es tarde, para hoy es tarde. Tiene que buscar la manera, el vehículo, para pasar del lado izquierdo al lado derecho. Póngame aquí en el chat, familia, un yo. Si usted quiere conocer el modelo que mi persona, Danilo, qué majo que la escuchaste ahorita y que miles de personas que usted hoy probablemente lo invitó. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer el vehículo que nosotros estamos utilizando para poco a poco pasarnos del lado izquierdo al lado derecho? Familia, esto es algo muy sencillo. Usted necesita un vehículo. Este vehículo se llama Envision U o Enviú, que Enviú es la compañía de la salud y la riqueza. Ahora, antes de mostrar la compañía, es decirles quién está detrás de la compañía. Yo veo los negocios como una asociación. De hecho, los negocios no es más, un negocio, una empresa no es más que un cúmulo de personas. O sea, cuando usted ve una empresa, una empresa no es una marca, no es un nombre. No, la empresa realmente son personas. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si usted viene el día de hoy y dice, hey, quiero llegar y Cristiano Ronaldo se monta un equipo de fútbol. ¿Cuánto a usted le gustaría jugar con Cristiano Ronaldo? Póngame aquí en el chat. Si Lionel Messi dice, me voy a hacer un equipo de fútbol. ¿Cuánto a usted se unen a Lionel Messi? Usted se une a la persona. No importa si el equipo se llama Patitos FC. Usted va a jugar con Messi. Usted va a jugar con Ronaldo. Eso es igual. Eso está acá jugando con el Messi y con el Ronaldo de los negocios digitales que si va a tapar David y Monete, ellos han generado en 18 años. En conjunto, han generado más de 40 millones de dólares en comisiones. Tengo una pregunta. Póngame aquí en el chat un 7. ¿Cuántos de ustedes creen que si ellos han generado 140 millones de dólares en conjunto, cuántos de ustedes creen que te pueden enseñar a ganar mil, dos mil dólares extra al mes? Póngame aquí en el chat si usted considera que eso es completa y absolutamente posible. Obviamente, ellos son los que lo están haciendo. Entonces, a mí lo que me encanta acá de MBU y es lo que te voy a decir, es que acá nosotros lo que tenemos es básicamente un ecosistema. Y este ecosistema lo que tiene son tres aristas principales. Y si usted está tomando nota, tome la nota de esto porque es súper importante. La primera arista es la arista de la salud y el bienestar. La segunda es la de educación digital. Y la tercera es un plan para usted poder monetizar sus redes sociales. Entonces, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren estar más saludables? Póngame aquí en el chat un yo. ¿Cuántos de ustedes quieren estar más saludables? Todos. Póngame aquí en el chat un yo. ¿Cuántos de ustedes quieren ganar dinero desde su teléfono? ¿Cuántos de ustedes les gustaría aprender a ganar dinero desde su teléfono? Todos también. ¿Y cuántos de ustedes les gustaría también tener un ingreso residual gracias a las redes sociales? Todos también me dicen también. Entonces, primero te voy a decir la parte de la salud. La parte de la salud, nosotros literalmente tenemos una línea de productos que lo que van a hacer y ofrecen es que tú estés más saludable. Tenemos una línea de siete sprays que es una tecnología sublingual. Danilo, ¿qué significa sublingual? Háblame en español. Bueno, en español se lo pone bajo la lengua. Usted se pone spray debajo de la lengua. Tiene un 93% de absorción y te va a dar varios beneficios. Desde perder peso. ¿Cuánto de ustedes les gustaría perder peso? ¿Cuánto de ustedes les gustaría quemar grasa? ¿Cuánto de ustedes les gustaría bajar el estrés? ¿Cuánto de ustedes les gustaría tener más energía? ¿Cuánto de ustedes les gustaría dormir mejor? Póngame aquí en el chat un yo si les gustaría alguna de las cosas que he dicho. ¿Cuánto de ustedes les gustaría tener más juventud? O sea, verse más joven. En su piel está mejor. O sea, a todos yo creo que les interesa algo de lo que he dicho acá. Entonces tenemos siete sprays que te van a ayudar a esa parte. 100% natural. Nada de preservantes. Nada artificial. Y además tenemos lo que se llama el Alive. Es una botellita muy poderosa. Es una bomba de antioxidantes. Tiene maca. Tiene jengibre. Tiene aloe vera. Lo hace usted sentir vivo. También allá, por allá le dicen el anti, ¿cómo se llama? Levanta matrimonios. Se lo toma el esposo, lo disfruta la esposa. Ahora estaba con un socio, Diego. Ellos tienen gemelos. Y yo les dije, Diego, Diego, mi hermano, mira, tómate este Alive. Te va a dar más energía. ¿Verdad? Pero cuidado ahí, ¿verdad? Oye. Entonces, es así de sencillo. Esto te va a dar más vida y más energía. Esa es la línea de salud. Esa es la línea de salud. Póngame aquí en el chat un uno. Si usted entendió la línea de salud. Y usted dice, ok, ya entendí la línea de salud. Ya entendí cómo funciona. Ok. Y ya entendí cómo lo puedo tener. Póngame aquí en el chat cuánto ustedes ya tienen esa parte de salud. Pero ahora tenemos la parte de la educación digital. Esa parte a mí me apasiona, me emociona y me hace sentir, o sea, de verdad, aprendido. Porque algo que yo he hecho en los últimos siete años, que me ha ayudado a construir mi patrimonio de más de un millón de dólares, que me ha enseñado a tener ingresos de diferentes maneras, o sea, es el tema de monetizar la parte de habilidades digitales. O sea, no. El otro día estaba hablando con un amigo y él me decía, estamos hablando de los bancos, ¿verdad? Y lo tradicionales que son los bancos. O sea, para el banco hacer dinero es que el abogado le preste un servicio, que el médico le revisa las glándulas, que el contador le hace la contabilidad, o sea, o que el taxista lo lleva a un lugar para otro. O sea, el mundo aún en Latinoamérica está todavía muy lento en el tema digital. Pero algo muy poderoso que hemos hecho nosotros es adelantarnos y ganar dinero a través de todo el tema de Internet. Entonces, acá vas a tener varias maneras de poder monetizar tu celular. Yo lo veo esto como si tuvieras varias carreras universitarias. Tienes una parte de tecnología donde vas a aprender la parte de cripto, de NFTs. Tienes una parte de finanzas. Vas a aprender cómo manejar tus finanzas. Tienes un tema de bienes raíces. Familia, ponganme aquí en el chat cuánto a ustedes les gustaría aprender a ganar dinero con redes sociales. Ponganme acá en el chat cuánto a ustedes me dicen. A mí me gustaría aprender a ganar dinero con propiedades, pero con propiedades. ¿Cuánto a ustedes les gustaría tomar una propiedad y poder ganar dinero con esa propiedad? Bueno, tenemos algo que se llama Airbnb y le enseñamos a las personas cómo tomar otras propiedades de otras personas y ponerlas a generar dinero para usted. Usted la pone en la plataforma, cobra un porcentaje de las rentas que se hagan en Airbnb y vas a generar ingresos por ese lado. Es una bomba. Tenemos personas en Costa Rica que tienen 10 propiedades y que les va muy bien. Además de marketing digital, cómo monetizar tus redes sociales y también el tema de transporte, poder ganar dinero también con una flotilla de autos. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los beneficios que tiene de la plataforma? Mira, los beneficios que tienen, vas a ganar mientras aprendes. No tienes que esperarte a aprender para ganar. ¿Cómo funciona en la universidad? Usted va a tomar los cursos, saca los cuatrimestres, los semestres, para luego ir a conseguir un trabajo y luego le pagan. Acá no, acá usted mientras está aprendiendo, gana. Tenemos clases en vivo. O sea, en vivo nosotros llegamos y estamos aprendiendo. No es solamente videos grabados, como dice el tercer punto. Tenemos clases grabadas, sí, para poder ir aprendiendo, pero además tenemos clases en vivo para que usted vaya, se conecte y aprende. Y además tenemos todo un material de apoyo, todo un sistema para que usted pueda ir e ir aprendiendo. ¿Ok? Luego tenemos también una parte que se llama la parte de trading. Mira, ponganme aquí en el chat, por favor, un sí o ponganme aquí en el chat o un no. ¿Cuántos de ustedes saben, conocen lo que es trading? ¿Cuántos de ustedes saben, conocen lo que es trading? Vean, acá hago el trading. O sea, a mí me encanta el trading y es como usted puede tomar su celular, se abre una cuenta en algo que se llama un broker, toma su celular, deposita lo que quiera depositar y usted va a aprender. El trading es esto, es como comprar y vender activos y ganar ingresos. Eso lo va a hacer todo desde su teléfono. Entonces, por ejemplo, usted se abre su cuenta y desde su cuenta usted quiere invertir en el oro que va a subir de precio. ¿Usted qué hace? Pone una compra en el oro, el oro sube y usted gana dinero. Eso es básicamente lo que se hace, ¿verdad? Con el oro o con otros metales o con divisas o con otros activos en general. Pero el tema es que cómo aprendo a hacer eso. Y acá es donde viene esta parte, el trading, lo que nosotros damos, la aplicación que te va a dar clases en vivo, que te va a dar videos grabados, una plataforma de más de 100 videos, 100 videos grabados de cómo aprender para que usted vaya y monetice sus redes sociales. Vean, familia, tenemos testimonios de personas que están ganando 10 dólares al día. Juanma, ¿quién está? ¿Cuánto de ustedes les gustaría ganarse 10 dólares al día? Desde su teléfono. Tenemos testimonios de personas que se ganan 30 dólares al día, que se ganan 40, que se ganan 50. Tenemos socios que se ganan 100, 200. El otro día un socio en Costa Rica se ganó 600 dólares en un día. Eso es lo que usted puede aprender acá con nosotros, cómo tomar su celular y monetizarlo. Entonces, eso es lo que damos en la parte de los clientes. Además, además, tenemos un programa de lealtad de viajes. Usted se suscribe con nosotros y por todas las compras que usted vaya haciendo y por estar activo en la plataforma que se llama Vision Lifestyles, usted va a poder tener un viaje después de 12 meses, una, dos, tres veces al año. Tenemos viajes en la cual usted puede estar activo, va ahorrando puntos y luego los cambia para poder irse de viaje. Les pongo un ejemplo. Nuestro primer viaje fue hace un mes y medio, un mes y un poquito más, que vinimos, porque fue aquí en Punta Cana. Vinimos a Punta Cana, más de 100 personas de la compañía. Vinimos acá a Punta Cana, más de tres noches, todo incluido un hotel, cinco estrellas en el Hard Rock Café. ¿Y por qué fue? Por tener, por estar suscritos al programa de Vision Lifestyle. Entonces, ¿qué es lo que le acabo de mostrar? Una compañera a la cual usted va a tener más salud, una compañera a la cual usted va a tener mejor ingreso por internet y una compañera a la cual usted va a poder viajar. Pamela, ponganme aquí en el chat, por favor, un tres. Si a usted le llama la atención las tres cosas que yo le acabo de decir, incluso estoy seguro que le puede llamar la atención una o dos, las tres. Yo creo que a todos nosotros nos llama la atención. Esa es la manera en la cual usted va a ser cliente. Pero además, tenemos un plan de embajador con una industria muy poderosa. Hay tres maneras principales en las cuales usted se puede montar un negocio. Se puede montar un negocio de manera tradicional, se puede montar una franquicia tradicional que son cientos de miles de dólares, o puede hacer algo que se llama ser embajador, un plan embajador. Algo que yo entendí es que las grandes empresas se construyen con grandes personas. Hoy en día las marcas no pueden subsistir solas. La gente no sigue a Didas porque es a Didas y son tres rayas inclinadas. La gente no sigue a Nike porque es un signo ahí raro, un check. La gente no sigue a Puma porque es un Puma saltando. No, la gente sigue a las marcas. ¿Por qué? Porque las personas las representan. Hoy en día por eso existen los influencers, los micro influencers, porque la gente confía más en las personas. La gente, por ejemplo, ¿por qué le paga millones de dólares a Lionel Messi? ¿Por qué? Porque Lionel Messi representa a la marca y la gente compra Didas por Messi. Honestamente, ponganme aquí en el chat. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han comprado algo porque un influencer lo puso? O porque alguien en sus redes sociales puso, hey, utilicé esta cosa de no sé qué y usted lo usó. O, hey, vieran qué bueno, me vi esta serie y está buenísima. Ah, ok. Cristiano Ronaldo, Nike, le pagan millones de dólares. ¿Por qué? Porque representa la marca. Neymar, gana con Puma. Acá usted va a tener la posibilidad de ser un micro influencer, como son ellos para una marca, pero usted lo puede ser para MBCU, a través de un modelo que se llama Network Marketing o franquicias digitales. Este modelo, yo no sé si usted lo conoce, pero déjeme decirle, es el modelo. La industria que usted hoy se va a unir, porque sé que todos se van a unir, es la industria que ha generado más millonarios a nivel mundial. Literalmente, el día de hoy, año tras año, es la industria que genera más millonarios. Danilo, ¿y cómo puedo unirme? ¿Cómo puedo ser parte? ¿Y cómo puedo hacer esto de las franquicias digitales? Es muy sencillo. Ponemos el ejemplo que vemos en pantalla. En la pantalla vemos a María y vemos a Juan. María llega el día de hoy, se une a la compañía y María dice, hey, ¿sabes qué? Me gustó la parte de los productos de bajar de peso. O María puede decir, hey, ¿sabes qué? Me gustó la parte de el trading o la parte de las propiedades, las bienes raíces. O me gustó el tema del programa de lealtad de viajes. María inicia. Pero María, además de ella iniciar y beneficiarse de los productos, ella puede también mostrar la marca a través de redes sociales, a través de sus contactos, generar clientes y empezar a ganar. Pero aquí es donde el negocio se vuelve brutal. Es el mismo modelo de negocio que, por ejemplo, creó McDonald's. McDonald's tiene, su primer restaurante fue en Estados Unidos, pero desde ahí se empezó a franquiciar a nivel mundial. ¿Qué pensarías tú si yo te digo que puedes ganar como gana el dueño de McDonald's, como gana el dueño de Starbucks, como gana el dueño de Subway, el dueño de KFC, el dueño de Taco Bell? ¿Cómo puedes, cómo te sentirías? Es una locura. ¿Cómo funciona? María, ella puede iniciar, pero además de ella iniciar, puede empezar a ayudar a otras personas a que aperturen su franquicia. Entonces María empieza, pero ella también puede hacer que Juan, por ejemplo, ella, Juan, venga, utilice los servicios, los productos, pero que Juan también cree franquicias. Y como ves en la imagen, por cada franquicia, María puede cobrar de un 10 a un 25%. Nosotros tenemos un método con esas franquicias que en cuestión de seis meses a tres años, te podemos enseñar a generar más de 5,000 a 10,000 a 20,000 dólares al mes. ¿Por qué? ¿Sabes por qué lo puedes hacer? Porque ahora estás ganando también de lo que hagan otras personas. Te pongo un ejemplo. En el call center, yo ganaba por lo que hiciera Danilo Delgado. O sea, yo. Yo ganaba por mi esfuerzo. Yo ganaba porque me levantaba a las 5, entraba a las 6, 7, trabajaba hasta las 5. Me pagaban cada quincena porque yo trabajaba por mi batch, mi batch, mi, mi, ¿cómo se llama? Mi gafete decía mi nombre. Yo trabajaba por mí y listo. Pero ¿sabes qué puedes hacer acá? Acá tú puedes entrar. Y el día de hoy, por ejemplo, tenemos personas con franquicias de miles de personas. Ganamos un porcentaje de todo y nos beneficiamos por un trabajo en equipo, por aperturar franquicias. Es el mismo ejemplo que usted tiene un McDonald's o tiene un Starbucks. Ayuda a Juan a montarse un Starbucks y usted gana de las ventas de Juan. Usted tiene un Starbucks, pero ayuda a Pedro a hacer un Starbucks. Usted gana por las ventas de Pedro. ¿Por qué? Porque usted lo ayudó a él. Usted lo equipa a él. Usted empieza acá el día de hoy y no lo vamos a dejar solo. Le vamos a dar el paso a paso. Le vamos a decir exactamente qué hacer. Y diciéndole exactamente qué hacer, usted va a ganar y nosotros también ganamos. Ese es el negocio. Por eso queremos que usted le vaya bien. Tenemos cuatro maneras de ganar que son una locura. Cada vez que alguien se une, ganas. Construye dos equipos, ganas de un equipo. Ganas el 50% de lo que gane una franquicia directa tuya. Y tienes un ingreso que es un ingreso residual, que es el ingreso repetitivo. Acá no ganas solamente por lo que una persona compra una vez. Acá ganas por lo que una persona compre una y otra vez. Ponganme aquí en Chapa, mira, por favor. Un 777. ¿Cuántos de ustedes les llama la atención esta parte de las franquicias? Ponganme aquí en Chapa. Un 777. Es muy importante. Es muy importante. Que entiendan este modelo de ganar. Porque es el modelo que está dejando más millonarios. ¿Cómo puedo empezar? Es una locura cómo puedes empezar. El mejor paquete, el paquete premier, el que la gente más quiere, el que la gente se muere por tener, el que la gente dice, o sea, en el que más vas a ganar, hay más sesiones en vivo, hay más clases grabadas, o tienes más cantidad de producto, tienes el mayor porcentaje de la franquicia, es el paquete premier. Una vez, paga 999 dólares. 999 dólares. ¿Y qué tienes? Tienes todo. Puedes empezar tu negocio. Un McDonald's, un Starbucks, vale 200, 300, un millón de dólares. Acá por 900, por menos de lo que vale un iPhone, te puedes montar tu propia franquicia. Pagas una vez, y la recompra son 150 dólares en promedio. Puede ser incluso menos, o puede ser más. Tú decides qué es lo que quieres recomprar. Es el paquete más top. Tenemos otro paquete, no es tan top, no es el que más recomendamos, no es el que yo le digo a alguien que quiera hacerse, ganar buena, una plata, la verdad, te soy honesto, pero puedes iniciar. Esa es la membresía essential. Vale 499 dólares. Tienes menos maneras de ganar. Tienes solamente dos maneras de ganar. Ganan menos por la franquicia, pero es una manera que también tú puedes iniciar. Tenemos una promoción especial con este paquete essential en esos últimos cinco días del mes. Así que contacta con la persona y dile, yo quiero ser parte de una vez. Y hablando de yo quiero ser parte de una vez, yo quiero que tú el día de hoy, en esta llamada, decidas del 1 al 4, qué número eres. ¿Qué número eres? Familia, tienes dos opciones. Puedes ser cliente o puedes tener la franquicia. Ve donde la persona que te invitó y dile, yo soy un 1, un 2, un 3, un 4. Te voy a explicar qué significa cada número. El número 1 dice, no me gustó nada. Quiero seguir con mi cheque. Quiero seguir con mis deudas. Quiero seguir como estoy. Bueno, si tú eres una persona que no quiere avanzar, no puedo hacer nada por ti, ni modo. Número 2, te interesaría ser cliente, ya sea de los productos o de las academias digitales, pero no quieres hacer el negocio o la franquicia. No importa, no pasa nada. Puedes empezar. Número 3, quieres empezar, pero quieres empezar a probar. Sí, a probar, a ver qué tal. Súper, empieza. Pero el número 4 es la persona, como dice ahí, es la persona que quiere llevar su vida a un siguiente nivel hoy mismo. Es la persona que está como yo estaba hace 8 años, que estaba quebrado, que estaba harto, que quería hacer un cambio en mi vida. Yo, familia, yo sé lo que puedo decir en este momento, Danilo, sí me gusta, pero es que no tengo el dinero. Familia, yo no tenía el dinero. ¿Vas a dejar que el no tener el dinero sea una excusa o sea una razón? La gente normal dice, ay, no tengo dinero, por eso no empiezo. Y yo le digo, hey, por el hecho de que no tienes dinero, es la razón por la cual tienes que empezar. Debería de empezar hoy porque no tienes dinero. Si ya tuviera dinero, no estarías en este Zoom. O tal vez sí, porque quieres aprender a multiplicarlo, pero el punto es que estás acá porque quieres hacer un cambio. Número 2, no tengo tiempo. Hey, familia, dos horas al día puede hacer este negocio. Tres horas al día puede hacer este negocio. Y el tema número 3, ay, pero es que no entiendo, no sé cómo funcione, familia. No se preocupe, yo tampoco sabía cómo funcionaba. Uno aprende en el camino. Así que vaya directamente con la persona que le invitó. Dígale, soy un 1, soy un 2, soy un 3 o soy un 4. Y esa persona le va a enseñar cómo puedes empezar, ya sea con el paquete Premier, ya sea con el paquete Essential, pero te digo, de verdad, no lo dejes para mañana. Bienvenido al equipo, bienvenido a la organización y vamos a cambiar nuestra vida. Chao, chao, buenas noches y bienvenido a la familia. Chao, chao. Chao, 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 Gracias.